www.fema.org ¿Cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo. Por ahí sal wey. Que se mete este morro, higa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Éntrale, éntrale! Policheco, Policheco, estás abajo, Policheco, hijo. ¡Entren todos, hombre! ¡Bien, Polichero! ¡Ella, aquí tú, wey, otra vez! ¡Venga, padre! ¡Vale, mucho de el camino de dentro! Oye, ¿por qué nomás el portero juego? ¡Qué rico es eso! ¡Vale, adelante! ¡Venga! ¡Eh, hijo, ven a comprar una caguama! ¡Por qué, a mí estábamos, va a hacer una de varias! ¡Venga, buena, buena! ¡Gracias! Pipa, frío hijo, frío hijo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacelo, vacilo! ¡Ven, lujo, un partido! ¡Ven, cabrón, ven, cabrón! ¡Ven, chau, ven! ¡Ven, pipa, que tienen un jugador más de ustedes, hombre!